¡Hola amigos! Aquí saludándoles los chachalacos USA. Hoy es día de ir a buscar cositas a las calles. Ahorita vamos rumbo a chacharear a ver qué cosas buenas encontramos. ¡Acompáñenos! ¡Acompáñenos, mamá! Miren, hay muchas cosas, pero casi todo es basura. Pero esta sí está buena, miren. Es como para poner así zapatitos. Les voy a demostrar, miren, así. Y está chiquita. ¡Ay, Dios mío! ¡A ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Están bien buenas! Están buenas estas, son de niña. Mira, hay una silla de niña. Está buena, ¿a esto se le puede quitar? Podemos tratar de limpiarlo. Pero está buena la sillita, mira. Sí, no está quebrada. Esta la voy a llevar también. ¿Pero está muy sucia? A veces no importa. Eso no importa, por lo tanto que esté buena de acá. Pero ahí está honda, miren. Sí, dame así. Sí, está bien, miren. Los shoes, mira. Entonces, de todo lo que está aquí, me voy a llevar la silla, este y dos pares de zapatos. Lo voy a echar. Ok, amigos, ahorita creo que vi una bolsa de ropa. Vamos a ir a ver. Como se mira. Sí, mamá. En ropa. Sí, se mira. Se mira buena. Ok, allá en la casa siempre las coge. La vamos a echar. Amigo, por aquí está esta maleta. Vamos a revisar para ver si está buena para llevarla. Importante que los zíperes estén buenos. Y que afuera se ve bien. Y aquí también, por el lado de atrás. Y aquí solo está un poco sucia. Pero todos los zíperes están buenos. Esta me la voy a llevar. Vean este swing, amigos. Para poner un niño que se esté colompeando, se esté meciendo. Lo voy a revisar. Me voy a poner los guantes. El cobertor se ve que está sucio. Pero eso siempre ustedes saben que los lavamos. No hay problema. Aquí está bueno. Esta parte de acá. Sus cinturones. Se ven buenos. Solamente aquí está sucio. Pero se puede lavar. Y aquí lleva baterías. Le vamos a poner para ver si funciona. Está bueno. Bonito. Me lo llevo. Vamos a poner en la avalancha. Amigos, aquí han sacado una aspiradora. Se ve que está buena. Voy a revisarla. En esta bolsita negra. Al parecer le han metido los accesorios. Los voy a mostrar. Vamos a ver de aquí abajo. El cepillo está bueno. El filtro estaba bien sucio. Está lleno de pelos. De gato o de perro. Pero eso lo limpiamos. No hay problema. Y vamos a revisar aquí qué es lo que hay. Aquí hay muchos accesorios. Este es de esta. Los voy a llevar todos. Los vamos a probárselos en la casa. Para ver si le quedan. Y si no, también los podemos vender así por separados. Porque también están muy buenos. Me la voy a llevar. Y le vamos a dar una buena limpieza en la casa. La vamos a poner en la avalancha. Ahorita vamos a ver unos juguetes que vimos ahorita. Vamos a revisar si están buenos. Aquí están. Miren. Mira un carrito rico. Hasta que ahora que ya me estamos viendo. Sí. Chequeamos. Pero si miras. Ya sé y no, pero. No, no está arruinado. Solo está sucio. Revisa la música. A ver si está buena. Oh. Pero tenía. Escucha. El otro. El otro tenía el. Diferente. Diferente. Ajá. Ok. Este lo vamos a llevar. Sí. Pero no, aparte entonces para revisar lo demás. Eso yo sé qué es. Eso es de bebé. Creo que todo es basura. Este está. Oh, no, ves. No, vamos. Unos zapatos, miren. Ya no sirven. Están descargados. Oh, ya. Y este tampoco. Entonces solo aquel, mi amor. Ok. Este es el único. Ok. Sí, solo una limpiadita y ya. Ok. Vamos a echar esta al avalancha. Ok. Aquí hay una andadera. Voy a revisarla. Se mira bien. De lejitos. A ver. Está limpia. Está limpia. Tiene todos sus juguetitos. Pero ya toca la música. Hay que tratar las llantas. Ya. Está bien, bebé, bebé? Sí, está buena. Ok. La vamos a echar a la avalancha. Está buena. Bien, amigos. Por aquí está este asiento para carro. Chéquenlo. Se mira bastante bueno. Este me lo voy a llevar porque está bastante bueno. Vamos a echar a la avalancha. Ok, amigos. Ahorita nos bajamos porque miren lo que está acá. Es una casita diferente. Este, como pueden ver ahorita, es de maderita. Solo está bien polposa. La gente siempre deja que las cosas se les arruinen afuera. Pero esta todavía está buena. Solo está sucia. Y aquí está esta cajita que tiene las cositas que van en la casa. Miren. Tiene una tiñita. Así. Tiene el sofá. Miren el sofá. Masillas. Miren. Es de la marca Barbie esto. Ahorita vi. Barbie es. Miren la mesita. Pues ya. Ya pueden ver lo que tiene. Miren hasta la refri. Oh, my gosh. Qué bonito. Totalmente me lo llevo. Esto sí está bonito. Ok. Vamos a echarla. Ok, amigos. Aquí han dejado estas dos chacharitas. Esta carretilla que está aquí. Esa ya no sirve. Está quebrada de aquí adentro. Pero esta bicicleta sí me la voy a llevar. Porque esta se ve buena. La llanta. Solo necesita una buena limpieza. Véanla. Aquí todo está bueno. Las llantitas también están buenas. Le falta un poco de aire. A esta también. Me la voy a llevar. Y la vamos a echar mano en la casa. Ok. Ahorita vamos a ver unas cosas aquí. Que ya nos dejaron ver. Miren. Hay muchas cosas acá. Y allá. Miren. Allá está ese ruido de plástico. Sí. También creo que hay ropa. Hay en ese montón de... Pero primero voy a ver aquí. Mira. Este ven. Creo que es un calentón. Te digo. Este tiene aquí su filtro. Parece un calentón. Mira esta. Esta está buena. Esta me la voy a llevar. ¿Qué es eso? Este es para subir este carro. Es un gato. Esto lo vamos a llevar. Junto con este otro aire. También hay cositas de Navidad. Mira. Son para ponerle los regalos. Pero son diferentes. Miren. De Navidad. Y acá a rato se usan. Esta sí me la voy a llevar. Allá hay otra bolsita. Mira. Una bolsita. Mira. Está buena. El mercado. Aquí hay más bolsas. Miren. Oh. Aquí hay otra. Sí, miren. Nueva. Esta tiene la etiqueta. Ok. Mientras tú revisas ahí. Quiero ver qué más hay aquí. Aquí se ven unas cositas. Mira. Mira un joyerito. Mira. En esta bolsita hay un joyero. Miren cuánta plata, amigos. Miren. Todo esto es plata lo que hay aquí adentro. Oh, wow. Mucha plata. Allá lo revisamos bien. La voy a llevar. Miren aquí adentro hay más plata. Yeah. Wow. Todo esto es plata. Ahí vamos a apartar esta. Mira aquí hay más bolsita. Mira. Mira esta otra que bonita. Oh, yeah. Oh, my God. Mira. Aquí sí estoy. Todavía tiene la etiqueta. Mira. Aquí sí hay bastantes cosas que sacó. Yo creo que se movió. Se están moviendo. Y el dueño de aquí nos dijo que podíamos agarrar lo que queramos de todo este volcán de cosas que hay acá. Aquí ya mi esposa ya apartó. Todo esto. Estas bolsas. Miren. Más cajitas. Wow. Miren. Para hacer regalos. Están bonitas. Para hacer regalos. Ok, amigos. Desafortunadamente de todo eso. Casi todo es basura. Pero sí agarré unas cositas. Miren. Aquí las llevo. Bolsitas de Navidad. Y otras bolsas regulares. Allá en la casa les enseñamos. Y otras cositas ahí. Ahorita ya nos vamos para la casa. Y allá les enseñamos todo lo que conseguimos hoy. Vámonos. Ok, amigos. Ya estamos en casa. Ahorita les voy a enseñar lo que conseguimos hoy. Voy a empezar aquí. Aquí está la bicicleta chiquita que es de niño. Y acá está la casa. Miren. Ya le puse todas las cositas que traía. Esta es como una salita. Traía este sillón, mesita y cama. Yo se las puse solo donde yo pensé que iban. Y aquí tiene como un porch. Y aquí le puse otra mesita. Con una maceta y lámpara. Y aquí hay dos canastitas. Y aquí se baja uno a las escaleras. Y va a dar a la cocina. Miren. Aquí está el comedor con la silla. Y aquí está la refri. Miren. Bien bonita. Luego aquí te bajas por estas escaleras acá. Así. Y vas a dar como a otra sala, oficina. Traía una lamparita, otra mesita, un sillón. Otra mesita y una lamparita. Y aquí está el baño. Traía dos tinas. Y su toilet que está allá. Todas las cositas venían en esta caja. Miren. Hasta la caja está bonita. Para guardar cositas. Está bien bonita la casita para jugar con Barbies. Y aquí está la andadera. Miren que está bien buena. Está bien limpia. Y miren esta vacuum. Bien buena. Y miren. Traen todos los elementos. Ahí. Nunca los usaron. Solo usaron la vacuum regular. Pero todos estos están nuevecitos. Todos. Y allí está la raca. Chiquitita que encontramos. Con los dos pares de zapatos. Y está esta cosa. Es un gato para carro. Ok. Y por aquí he puesto la ropa. Que salió hoy. Ropa muy buena. Aquí está. Es como de hombre. Y poca de mujer. Pero hay buena ropa. Miren. Este es pantalón adidas. De buena marca. Encontramos este joyerito. Trae ahí joyería diferente. Y miren. Traía esta Coca-Cola chiquitita. Que dice que es de Japón. Y miren. Si trae adentro. Y miren. Traía dinero. Miren. Dinero mexicano. Pesos mexicanos. Miren. Este dice dos. Dos pesos. Creo que es. Miren. Del 1997. Allí dice. Estados Unidos. Mexicanos. Y aquí está el otro. Este es de 1992. Es más antiguo. Wow. Tengo cuatro pesos mexicanos. Y venía una cora. Y dos coras de chiquichis. Ahí está. Y traía esta pelotita. Bolita de México. Que estaba bien bonita. Miren. Pero ya está quebrada. También aquí está. Todas las cajitas. Y bolsitas. Que conseguí de Navidad. Miren. Estas tres cajitas. Nuevas. Bien bonitas. Para meter regalito. Vienen bolsitas así. Miren. Nueve. Nuevo. El paquete. De varias bolsitas. Solo este vale. Dice aquí. Ocho dólares. Miren. El paquetito de bolsas. Aquí viene otro nuevo. Otro nuevo. Miren. Estas están bien bonitas. Miren. Están nuevas. Etiquetas de emoji. Estas que me gustaron. Bien bonitas. Diferentes. Está esta bolsita. Que es bolsita así reusable. Reusable. Miren qué bonita es de la Disney Store. Aquí está el precio todavía. La etiqueta. Está bien bonita. Yo me voy a quedar con ella. Para ir cuando compro comida. O donde sea. Está bonita. Más de regalo. Así. Esta miren. Está nueva. Con la etiqueta. También es como para ir al Swat Meet. O al mercado. Otra. Y más bolsas de regalo. Aquí. Y aquí está este. Miren. Que no estamos seguros todavía. Qué es. Si un purificador. O un aire. O un calentón. No sé. Pero sí funciona. Y sí prende. Tenemos que averiguar. A ver qué es. Aquí están otras bolsitas. Que me encontré. Sí. Y está esta sillita de niño. Está bien bonita. Vamos a ver si le quitamos. Estas manchas que tiene ahí. Coloreado. Miren. Aquí está esta maleta. Está bien buena. Y está este asiento. Miren. De niño. También está bien bueno. Solo se le lava lo de encima. Y queda súper bien. Y está este. Que es columpio para bebé. Para que jueguen. Miren. Bien bonito. Así se me hace. También solo se le lava lo de arriba. Y queda bien. Y por último. Está este juguetito. Que. Tiene musiquita. Solo una limpiadita. Ya nos hemos encontrado uno de estos. Bien bonito. Para una niñita. Ok amigos. Pues esas fueron las cositas. Que encontramos hoy. Espero les haya gustado este video. Y si no se han suscrito. Por favor suscríbanse. Siempre regámanos su like. Y activen la campanita amigos. Que Dios los bendiga a todos. Y hasta la próxima. Bye.